Con esos aplausos vamos a recibir a los 12 niños que en condición representativa Han venido ellos del estado Lara y del estado Amazona Lara y Amazonas Estamos llegando al final de la programación correspondiente al día de hoy Lo que comienza termina y es lamentable pero así es la televisión Y así es esta actividad, estamos llegando al final de este programa Donde hemos podido apreciar la calidad artística El derroche artístico en cada uno de estos niños que han participado En la fiesta infantil de la televisión venezolana Como lo es domingo a domingo, ¡talento! A ver que nos dice el señor Armando Martínez Bueno, como tú has dicho, llegando al final pero contento de ver cada uno de los niños participando Y dando lo mejor de ellos Feliz de ser venezolano, de seguir esta ruta del sol de cada día en Venezuela Trabajando por nuestro país y por ser como ellos Mejor que ellos y mejor que nuestro país Venezuela No hay otro Gracias Armando Señor Cristóbal Leobardo Jiménez Topero de Oro de Venezuela Bueno, esta delegación del Lara y Amazonas Confirma una vez más el nivel espiritual, vocalístico y cultural De los niños de Venezuela Los hijos de Simón Bolívar, la generación tricolor Los niños tricolor Una bendición muy grande para ellos Los niños tricolor La generación tricolor ¿Cómo crece la generación de la patria venezolana? Señor Rey Armas Bueno, feliz, complacido Gratamente Conmovido por el talento de estos muchachos Lara, que es bueno El estado musical de Venezuela Un estado de tradición musical Amazonas sorprendiendo Con ese talento nuevo Con ese talento joven Y bueno, y demostrando que en los 24 estados de Venezuela Si se hace la música llanera Dios me los bendiga a todos Gracias Venezuela, gracias Acertado Concreto y muy sustancioso Y lleno de muchísimo contenido de reflexión La expresión de Rey Armas Señor Giovanni Fernández Gracias Pancho Bueno, decir que cada vez que estoy acá en este teatro Me voy nutrido de buenas energías De emociones Al ver interpretar a estos niños y niñas Y sobre todo me voy feliz Porque sé que al pasar los años Nuestra música llanera va a trascender Y va a ser la mejor del universo Nuestra música llanera Nuestra música venezolana Va a trascender con el tiempo Gracias a este gran proyecto Que es Corazón Llanero Gracias a todo este mar de gente responsable De que este programa llegue a todos los hogares venezolanos Al presidente también Gracias por apostar Y creer en nuestra música venezolana Gracias Pancho Gracias Giovanni Gracias Armando Gracias Cristóbal Gracias Rey Gracias Giovanni Y el aplauso para estos 12 artistas Arpa maestro Arriba Comiencen a bailar Vámonos Se prendió la fiesta Yo les voy Me prestan el diploma Para que comiencen a bailar Agarre pareja Vaya que pareja Vaya agarrando a su pareja Ok Aprenda Vámonos Agárralo Comiencen a bailar Vámonos Ajá Ya agarraron aquí Vámonos Ajá Agarran Agarran Aquí tiene pareja Ajá El aplauso fuertemente Estamos llegando al final de la programación correspondiente Al día de hoy Los pasos y figuras de esta fiesta infantil Donde niños Niñas Hombres y mujeres del mañana Cultivan acá En nuestra plataforma de corazón llanero El amor por la patria venezolana Muchísimas gracias a ustedes Como siempre Hemos tenido La correspondencia Del mejor público En talento Hasta el próximo domingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!